El día de hoy es el rey de Kodike, un rey de Kodike, un rey de Kodike, un rey de Kodike, un rey de Kodike. Eran los muchachos que estaban cantando a esta rica que era de Kodike. ¿Cuántos días de la melodía, cantaban en todo aquella caña linda? Una noche y otra en Poliquén, una noche y otra en Poliquén, una noche y otra en Poliquén.